Hay que decir que desde el momento que nos enteramos de la situación, pues nos pusimos en contacto con Alcaula para que nos ayudaran a analizar la búsqueda de este abogado que estaba haciendo las gestiones aquí en la ciudad de Montería. Ya se tienen unos indicios. Ellos recibieron por parte de la denuncia que se hizo en Barranquilla toda la información para poder comenzar aquí la investigación. Ya la investigación comenzó. Ellos están haciendo las pesquisas necesarias para dar con el paradero de esta persona, haciendo una investigación completa desde el día que él se reunió aquí en un centro comercial y mirar a ver con quién salió el centro comercial, hacia dónde salió, apoyarse en cámaras de seguridad. Es una investigación bastante exhaustiva que ya están en frente de ellos. El GAULA hoy le estoy haciendo seguimiento también con el capital. Me ha dicho que siguen las investigaciones y apenas que damos noticias nos estarán informando. Precisar y aclarar a la comunidad y especialmente a los familiares. Estos procedimientos son lentos, son rápidos, pero también son de mucho cuidado y además tiene también unos eslabones. Por ejemplo, para solicitar cámaras de seguridad se necesita una orden judicial y eso se tramita ante el fiscal. En eso se está trabajando para saber si el hombre llegó o no llegó a la terminal de transporte, secretario. Hola, señor Gustavo, que está trabajando en todos los temas de cámaras de seguridad. Ya pues los especialistas en el tema, que son los del GAULA, están encargados de esa situación. Ellos ya saben cómo son los procedimientos. Aquí lo importante es que ya se está priorizando la búsqueda de esta persona. La primera denuncia, Gustavo, hay que decir también a la ciudadanía, fue interpuesta en la ciudad de Barranquilla por parte de los familiares. Lo primero que hay que determinar es si llegó o no llegó a Montería y de ahí determinar, ojalá con las cámaras de seguridad, si llegó a la terminal de transporte de la ciudad de Montería, con quien se reunió para poder enderezar la investigación y tener ya una pesquisa mucho más fuerte. Así es, Gustavo. Secretario, no le quito tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted, Gustavo.